En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, Naam, jefe de ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su Señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naam. Dijo ella a su señora, Ah, si mi Señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naam, y se la comunicó a su Señor diciendo, Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y al rey de Siria contestó, Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro, diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que vengan a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo en la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle, Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedará limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo, Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habana y el Farfá, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te han dicho, lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que la de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad. Que ella me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y daré gracias al son de la cítara, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, En verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en tiempos de Israel durante el profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y seguía su camino. Palabra del Señor. La mayor parte de la vida pública de Cristo consiste en, como enviado de Dios Padre, como enviado de la gracia y del amor de Dios, en tocar el corazón de las personas. Tocaba el corazón de las personas con sus palabras, con sus sermones. Tocaba el corazón de las personas con sus milagros, las curaciones que realizaba, bien a personas que tenían lepra, atullidos que eran curados. También tocaba el corazón de las personas cuando lograba expulsar a los demonios de aquellas personas que estaban endemoniados. Pero, sobre todo, el Señor Jesús era capaz de transformar el corazón de las personas cuando la persona acogía la mirada de misericordia de Cristo con humildad. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Nahamán, el sirio, cuando le dice el profeta lo que tiene que hacer para curarse, se revela. Se revela porque por soberbia piensa que qué tienen las aguas del Jordán que no tengan los ríos de Damasco. Y con razón le dice la comitiva que iba con él, pero si te hubieran puesto una cosa difícil, si te hubieran exigido un gran sacrificio, lo habrías hecho. Cuanto más esto que es fácil. Dios se sirve de tantos instrumentos en la vida para tocar nuestro corazón. Dios se sirve de muchísimos instrumentos para que sepamos cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero hay siempre una objeción, la soberbia. La soberbia del ser humano, que es la que impide que Dios pueda llevar a cabo en nosotros la obra de su amor. porque nosotros rechazamos bien la palabra de la verdad de esa persona que nos hace una corrección fraterna, bien lo que el Señor nos dice al corazón, porque a lo mejor nos parece difícil o porque no entendemos el por qué el Señor nos pide eso, esa prueba o ese sacrificio. Por eso deberíamos preguntarnos cuánta soberbia tenemos que nos enfrentamos con Dios. Jesús les afea a su pueblo, allí donde él se había creado, en Nazaret, que no pudo hacer ningún milagro porque faltaba fe. Y faltaba fe porque no había confianza. Y no había confianza en él porque sospechaban de él por soberbia. Se decían, a este le conocemos, si es el hijo de carpintero, si sus hermanas, es decir, su familia cercana, viven aquí con nosotros. Y entonces dudaban de él y no pudo hacer allí ningún milagro por falta de fe, por falta de confianza. Vamos a llevar eso a nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestra relación con Dios nos falta esa confianza? Hay esa ausencia de fe, en muchos casos por soberbia, porque no me gusta lo que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos me están diciendo, porque me duele. En el fondo sé que es verdad, en el fondo sé que tienen razón, pero me escuece, como estoy equivocado, nace la soberbia que te dice, reacciona mintiendo, reacciona diciendo que no es verdad, o poniendo el ventilador, como hacen los políticos, para esparcir basura a todos, porque todos tenemos basura, todos nos equivocamos, porque somos débiles. Pero en lugar de reconocer con humildad nuestras caídas, lo que hacemos es intentar echar también porquería sobre el otro. Sé humilde, deja que el Señor sane tus heridas, te conduzca por el camino de la verdad, escuece, pero sana. Cuando la aceptas, te duele, pero sana porque aprendes a saber cuál es el camino que tienes que seguir. Aprendes también, por tanto, a convivir, a pedir perdón o a perdonar. Por lo tanto, dejemos que el Señor se sirva de tantos instrumentos como tiene a su alcance para curar y sanar nuestras heridas. No hay peor pecado que el pecado de Satanás, el pecado de la soberbia, de aquel que se revela contra Dios y que tiene que ser Dios defendido por el arcángel San Miguel que dice ¿Quién como Dios? Solo Dios es el Señor. Deja que el Señor ilumine tu vida. Deja que el Señor dirija tus pasos, sane y cure tus heridas. Pero si no haces caso a lo que te pide, si por más que Él te muestre su amor y te indique el camino que tienes que seguir, tú te opones a su voluntad. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿Cuántas veces nos quejamos y decimos es que no comprendo los planes de Dios? Es que no sé por qué el Señor permite esta cruz, esta adversidad. Es cierto, hay veces donde no comprendemos esos planes. Cuando te cueste comprender los planes del Señor, cuando no entiendas el porqué de las cosas, mira la cruz de Cristo y entonces comprenderás que Dios es incomprensible para nosotros, salvo cuando se hace tan pequeño que nos quiere dar a conocer sus intenciones. Cuando mira uno la cruz de Cristo no encuentra razones para que Cristo muriera por nosotros, quizás por uno bueno, por un santo, pero por un pecador, por un malhechor como somos nosotros, por personas tan infieles como nosotros, que Cristo muriera por nosotros en la cruz, ¿qué sentido tiene? Solo desde el amor se puede entender, solo desde que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de su amor. Por lo tanto, sea humilde que en este camino cuaresmal que hemos iniciado para preparar bien nuestro corazón a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la humildad sea la virtud principal. La humildad estirpa la soberbia y cuando no hay soberbia dejamos que el Señor transforme nuestro corazón. Pues que así sea, el Señor se servía de los profetas que eran aquellos que Él enviaba para hacer saber a su pueblo su voluntad y el Señor se sirve de profetas en nuestra vida para hacernos saber su voluntad. Solo hace falta vivir una virtud, la virtud de la humildad, para escuchar, para dejarnos guiar por Él. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos para que seamos fieles a la verdad natural y a la verdad revelada roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa Francisco que está de viaje apostólico en Irak para que el Señor le colme de gracia y bendición roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes para que aprueben leyes que busquen defender el bien común de la sociedad roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Lleva a plenitud Señor las ofrendas de tus siervos haciéndolas para nosotros sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hijo román y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará Amén Comunión Espiritual Creo Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros dentro de mi alma Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado Venid a lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a vos Señor, no permitáis que me aparte de vos Amén 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 ¡Viva la noche tu grandezza! 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 ¡Viva la noche tu grandezza!